Hoy exploto, me advierto, escapo de este mundo loco Soy dueño de un alma muerta y un corazón roto Lo tomo entre mis manos, con sus fragmentos me corto Lo noto, mucho es poco y entre textos me sofoco Si voy sonando es con estilo limpio y puro Ante el tiempo con esfuerzo, puño arriba bien seguro Corazón ennegrecido, culpa de un pasado oscuro Atravieso adversidades con el hip hop como escudo Voy sonando, esto es así, recitando Poesía sobre el mic, rompo dogmas desde que nací No soy un rapero, solo un poeta sobre el beat La poesía es mi mucha excusa para ser feliz hoy La tengo reascucha, mi alma canta para ti Y aunque la lucha es mucha, busco siempre subsistir Y si no estás a la altura, igual procura sonreír En noche de nostalgia, solo tomo una hoja Y en ella derramo tinta para que se escriba sola La uso como inspiración al dolor cuando me toca Y si me abraza soledad, la sugestión me cae a gotas La poesía es mi guarida, soy un poeta muerto en vida Jamás pensaría que sería un poeta en estos días Donde mentes inmaduras solo piensan en orgías Aunque damos quienes buscan versos que no han muerto todavía Aunque damos quienes buscan versos que no han muerto todavía Oh querida, dame besos como motivo Un calvario que me diga que esta vida no es castigo Soy tu consentido, la realidad es testigo Un poeta moribundo que a un difunto sigue vivo Vivo y entreguenlo en intento evadirme Escapar de una realidad tan drágica y tangible Corazón reo de tristeza sueña con ser libre Dueño de un amor tan improbable y predecible Vive como vivo y sentirás lo que siento Como cuando una lágrima se convierte en lamento Busco un comienzo falso para el final de este cuento Mi alma es un mar pero mi mente es un desierto Viviendo y viendo pasar las horas Sintiendo el titac que jamás detona En mi vida voy sin rumbo, no sé en dónde estoy ahora Y mi intelecto muere a risa cuando mi corazón llora Y mi intelecto muere a risa cuando mi corazón llora Melangolía desenforada fluye dentro de mis venas Mírame no soy distinto, solo pienso diferente Música y poesía, mi libertad y condena Amo esto, siento que lo defenderé a muerte ¿Cómo quieres que te quieran si tú mismo no te quieres? Me dijeron muchas veces, respondí sencillamente Yo me quiero pero dejo al odio ir de frente Es obvio que es más fácil odiarme que quererme Pero quien me quiere, me quiere por lo que soy Raro quien me odia es por la misma razón Tuve muchos amores, mil dolores de cabeza Muchas falsas ilusiones y mil momentos de tristeza Aguanto mi condena, la verdad a mi derecha La muerte está al acecho pero avanzo en línea recta Vivo veo, siento todo siempre a mi manera Y a veces las cosas pasan por más que uno no quiera Redacto varios versos al son de la luna llena Y cuando todo se acaba, mi alma vuelve a su pena eterna nena Tu amor es una cárcel y mi corazón un reo Apareciste de la nada cuando yo no te buscaba Y no vivo para quererte, vivo porque te quiero Ahora quiero que te quedes y que siempre seas mi amada Quiero que te quedes y que siempre seas mi amada Sin segundas voces ni nada Son solo versos